Con la garantía de estudio de grabaciones, SM, Arequipa, Perú, Andradito Medina Está presentando a la única, Alejandrina Medina Y su conjunto, los ídolos de Chumbi Vilca ¡Más así, ya! Ahorita mismo me voy de tu lado Mañana mismo me voy de tu lado Pensarás que estoy llorando Eso es mentira, mentira Pensarás que estoy subiendo Eso es mentira, mentira Huele a ti ya, huele a huele a huele a Soy solterita con lo que quiero Soy solterita con lo que quiero Pensarás que estoy llorando Eso es mentira, mentira Pensarás que estoy subiendo Eso es mentira, mentira Huele a ti ya, huele a huele a huele a Piensas, crees, que por qué te has ido Voy a llorar Mira cómo me río La vida del soltero es más abrazo Si o no, Luchita Alves Esa mandorina Cuántos años estoy doblado ¿De qué me sirve estar doblado? Mi juventud, mi perdido Están contigo, canaria Mi juventud, mi perdido Están contigo, canaria Huele a ti ya, huele a huele a huele a Ahora te toca llorar y sufrir Ahora te toca llorar y sufrir Ahora me lo vas a pagar Lo que has hecho conmigo Ahora me lo vas a pagar Lo que has hecho conmigo Huele a guía, huele a huele a huele a Y ahora que dirán Que no hablarán Esas traicioneras ¡Así somos los hombres! Y aquí están Los sinceros Gregorio Chávez Sin corazón ¡Auguri! ¡Eliseo Alvis Enrique Mandilla ¡Cirilo a Chiquipa! ¡Cirilo a Chiquipa! ¡Eso! 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 ¡Eso!